¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del deporte motor y bueno, como sabemos ya está de vuelta la IndyCar y esto es todo lo que necesitamos saber y bueno, como sabemos una de las grandes competencias del automovilismo mundial y bueno y del automovilismo norteamericano también regresa después de la pandemia del coronavirus. COVID-19 y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, el pasado 15 de marzo tenía que dar comienzo a la temporada 2020 de la IndyCar en la que se ha erigido como cita de apertura el campeonato la pista semiurbana de St. Peter's Full y bueno, estuvo cerca de que pasara pero la IndyCar debió ser cauta y aunque llegaron a rodar los automóviles por sus calles y se habló muy en serio de disputar la carrera sin público, finalmente la temporada no empezó. Bueno, a estas alturas del año ya se debería haber disputado la mitad del campeonato, precisamente las fechas de Barber, Long Beach, Austin, la doble cita en Detroit y sobre todo el gran evento, el de las 500 millas de Indianapolis con su previo en forma de carrera rutera pero eso nunca pudo ser. Bueno, todo esto ya es pasado. La IndyCar está de vuelta y lo hace manteniendo a la fecha original de uno de sus eventos y de uno de sus grandes eventos, la carrera en el Texas Motor Speedway que va a tener lugar el siguiente fin de semana aunque quizás el público está deseando el regreso a los circuitos ruteros, el hecho de que sea un óvalo y precisamente en Texas es lo que ha hecho posible que la carrera vaya a tener lugar ya sea para bien o para mal, las carreras en el óvalo de Texas tienen lugar en el atardecer del sábado lo que forzará a quienes quieran verla en directo a trasnochar algo que muchos aceptarán a buen grado luego de tantos meses sin carreras, así pues, la primera sesión de clasificación va a tener lugar a las 22 del día sábado, horario peninsular los preparativos de la carrera van a comenzar a las 2 de la madrugada del sábado o el domingo bueno, la carrera, 300 millas de distancia o lo que es lo mismo, 200 vueltas tiene un total de 24 inscritos en lo que está, entre ellos está el español Alex Palou bueno, que no sin periserias ha conseguido llegar hasta Estados Unidos para debutar en el calendario junto al equipo Dale Cole Racing en la que será su primera temporada además a tiempo completo en el campeonato estadounidense bueno, además Scott Dixon, Will Power, Simon Paschen, Alexander Rossi, Joseph Newgarden, Félix Rosequiz o Ryan Hunter Ray son algunos de los favoritos al título, sin olvidarse también de nombres como Colton Herta, Takuma Sato, Marcus Erikson o James Heincliffe sin dejar de lado a algunos de los debutantes, especialmente los alineados por el equipo también que debuta este año de McLaren Patricio Patoguar y Oliver Askew bueno, la IndyCar mantiene el Dallara DW12 que debutó en 2012 pero incluyendo para esta ocasión una importante novedad técnica que no va a pasar desapercibida para nadie el Aeroscreen que ha dejado los monoplazas a medio camino entre un prototipo de resistencia y un auto fórmula clásico la de Texas va a ser la primera de un total de 14 carreras que la IndyCar pretende disputar entre el próximo 6 de junio y el próximo 25 de octubre cuando irónicamente sea la cita que suele abrir el campeonato, la de St. Petersburg que lo cierre entre media doble cita en Indianápolis en el trazado rutero doble cita también en Rode América Iowa carrera Midohayo en Ailíos Ailíos eso quiero decir Ailíneos eso quiero decir, perdón Portland doble cita en Laguna Seca nueva cita en las 500 millas de Indianápolis que por primera vez se va a disputar en un 23 de agosto muy lejano al tradicional mes de mayo y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao